Mi nombre es Joaquín Cawiche y mi padre Juan Emocuceno Cawiche Pech. Estuvimos de visita en el eBay el día 3 de agosto de este año y platicamos con la señora directora Gabriela Hernández con respecto al terreno que tenemos en el Cerrito Muchachem. El día anterior, el día 2, estuvimos en una junta que dio el licenciado César Escobedo en Muchachem donde él hablaba precisamente de esos pedazos de tierra. Según el licenciado, ellos se van a hacer cargo de contratar a todos los posesionarios y en base a esa plática que él dio, hicimos la visita el día siguiente en las oficinas del eBay en la calle 49-56. Hablamos con la señora directora. Lamentablemente nos llevamos a una sorpresa porque la señora directora nos saca un plano donde ya que al fin ubicamos el terreno de mi papá nos menciona pues no podemos contratar con tu papá porque esos terrenos ya están ocupados. Aquí tengo los nombres. Entonces, el licenciado César Escobedo menciona en sus juntas de que el eBay no tiene la facultad para estar vendiendo ni se vendiendo tierras. Entonces, ¿cómo es que de repente la señora directora me dice que tiene hasta nombres y que el terreno está ocupado? Y la invité a ir al terreno en ese instante para verificar su dicho. Realmente el terreno no está como ella dice. Entonces, yo ya quedo un poco intranquilo con este hecho, más que nada indignado porque, pues, el posesionario somos. Ahí está. Mi estimada directora del eBay. Este es todo el tramo que usted dice que está ocupado. ¿Dónde está la ocupación que usted menciona? Del cual usted me menciona que hay hasta nombres ya instalados en su sistema en un levantamiento que según usted mandó a hacer en marzo. Este es el terreno del Cerrito Mulchichem. Aquí está toda esta zona donde está incluida la tierra de mi padre. El día 3 de agosto de este mes estuve con usted en su oficina junto con el señor Gerli Valdés. Me decía usted todo esto ya está ocupado. Vea usted no hay absolutamente una ocupación como tal pero usted pero usted ya le puso nombres hasta el terreno de mi papá. ya le hemos informado que él es ejidatario y tiene la posesión de este tramo de tierra y que de la nada usted dice ya está ocupado y menciona el señor director en cada junta que da en el Cerrito que ustedes no tienen la facultad para ceder tierras como es que aparece en su sistema ya con nombres. Es en el Cerrito Mulchichem hoy es sábado día 5 de agosto a las 6.40 de la tarde en el momento que usted guste puede venir a verlo le invito sería importante saber quién hizo el dichoso levantamiento que usted menciona gracias 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 gracias